Esta noche Recuerdos me llueven en el coche No me saco tu perfume dolce Ese aroma tuyo y tu sonrisa, ma Esta noche Recuerdos me llueven en el coche No me saco tu perfume dolce Ese aroma tuyo y tu sonrisa, ma Yo no soy un santo, tu no eres tan santa Pero dime cuanto tiempo hace falta Para que regreses, para que te quedes Eres especial baby, claro que me dueles Si, si estoy pa' ti Me encanta que pareces modelo o actriz Hace mucho tiempo no te veo por aquí Yo la llevo bien y él no te hace feliz Si, si, si me verás Tomado de su mano si es que a ti te da igual Pasando con amigos o saliendo del bar Alguna de esas niñas me va a hacer olvidarte Esta noche Recuerdos me llueven en el coche No me saco tu perfume dolce Ese aroma tuyo y tu sonrisa, ma Esta noche Recuerdos me llueven en el coche No me saco tu perfume dolce Ese aroma tuyo y tu sonrisa, ma Ok, dice Dime si quieres, dime si puedes Dime porque siempre son así casi todas las mujeres No me vuelvo a enamorar, ya lo he dicho más de mil veces Y es que aunque me trates mal, mírame como me enloqueces Así que entiéndelo, así que entiéndelo Mira me traes muy mal Así que entiéndelo, así que entiéndelo Que ya no aguanto más Y no paro de llorar cuando veo todas las fotos Dime que nos pasará, que quieres para nosotros Si quieres que estemos juntos pa' terminar esa serie Quítame esta soledad, no me dejes al interperio Esta noche Recuerdos me llueven en el coche No me saco tu perfume dolce Ese aroma tuyo y tu sonrisa, ma Esta noche Recuerdos me llueven en el coche No me saco tu perfume dolce Ese aroma tuyo y tu sonrisa, ma Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche ¡Suscríbete al canal!